Bueno, tenemos justamente, como usted veía en sus pantallas, un avance de cortesía de TN23 y por supuesto de Alive Extrafuerte. Vamos en directo hasta Nueva York, en Estados Unidos, en donde está nuestro enviado especial, Axel Cardona. Gracias, Odelí Pineda. Un placer saludar a los amigos de TN23 y tal como le hemos dado a conocer esta cobertura especial a la televisión guatemalteca, junto a mi amigo y compañero Vinicio Fuentes y Aníbal nos hemos desplegado precisamente acá en Nueva York. Estamos en Brooklyn, dentro de un centro de votación. Usted podrá observar la gran cantidad de personas que no ha bajado el número de asistentes que han venido acá a este centro de votación a emitir su voto, por supuesto, a elegir al próximo presidente de los Estados Unidos para los próximos años. Y de hecho, pues gran cantidad de personas nos ha expresado, estamos hablando de venezolanos, cubanos, puertorriqueños, también salvadoreños, hondureños y del país de Chile, que nos han indicado que han venido acá y que están viviendo y residen acá en Nueva York, que ellos apoyan a Hillary Clinton. Esto, pues es en su mayoría, pues un 80% lo que refleja ya el apoyo hacia el Partido Demócrata en este estado, uno de los tres estados más importantes. Pero hay que tomar en cuenta ciertos factores. El tema migratorio, que ha sido uno de los temas más discutidos y que de hecho han hablado ya salvadoreños y hondureños, que no le ven importancia en ninguno de los dos partidos. Sí ofrecimientos, pero no le ven, pues definitivamente algo serio para que ellos puedan decir, bueno, sí, se le va a dar importancia al tema migratorio. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos viven 55.2 millones entre ciudadanos, residentes e indocumentados. Solo de estos 55.2 millones, el 23.3 millones son latinos aptos para votar. 64% pues apoya a Clinton y el 8% a Donald Trump de la comunidad latina electoral. Dos millones de guatemaltecos en Estados Unidos y el 40% es residente o ciudadano. De ellos estamos hablando de 480 mil guatemaltecos aptos para votar. Y solo acá en Nueva York existen 200 mil. Imagínese usted el apoyo de los connacionales y esto tiene pues mucho que ver definitivamente con la campaña y con el voto anticipado que se ejerció y desde luego que fue a través de la vía del correo. Así que pues el voto latino será fundamental esta mañana y tarde y que de hecho el centro de votación se abrió a las 6 de la mañana acá en Nueva York, en otros estados a las 5 de la mañana y en otros más a las 7. Hay que tomar en cuenta que cada estado tiene pues diferentes normas de poder aperturar. Así que pues estas votaciones acá en Nueva York se estarán cerrando a las 21 horas, 9 de la noche, hora del este de acá de Nueva York. Y desde luego que a las 4 de la tarde, tal y como han dicho analistas, se estará conociendo prácticamente quién podrá ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y todo tira a que será Hillary Clinton del Partido Demócrata. Así que este fue el reporte de las elecciones acá en Nueva York, Estados Unidos, cortesía de Alib. Para TN23, desde luego, Axel Cardona y Aníbal y Benicio Fuentes para ustedes. Bueno, gracias Axel Cardona desde Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, conociendo detalles junto a nosotros, usted amigo televidente de lo que está sucediendo en estos comicios de Estados Unidos 2016 y el voto latino.